Más que nunca Mi amor, 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 amor Yo te quiero Yo estoy pensando en ti, pensando en ti ¿Sabe quién que yo conocí? Yo estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí Más que nadie Yo te quiero Yo te quiero mi amor Amor, amor, amor Amor, amor Dios lo sabe Que estoy Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Sé quien que yo conocí Pensando en ti Pensando en ti Yo que sabes que Mi amor Different style Pensando en ti Noche y día Doy vueltas por la casa Sin saber lo que hacer Es divago de todo Suscribir por eso Pero solo es tu nombre El que yo puedo leer Quisiera desfocarme De todo esto que siento Pero esta pena Se ha instalado en mi ser Tu compañera Verdadero alimento Es como el agua Que calmaba mi sed Y es que si no te veo Todo empieza a andar mal No sabría como sobrevivir A tu ausencia Pues el amor real es espiritual Y quien lo haya sentido Sabe la diferencia De recorrer caminos De vacíos y penas Con la atención En lo que no es esencia Con mi gana La vida Lo que es Yo estoy Pensando en ti Pensando en ti Es aquel que yo conocí Como yo estoy Pensando en ti Pensando en ti Quiero que sepas que caí